Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por canal once, TV Aysén. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en canal once de la edición Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. Bienvenidos a nuestro informativo del día de hoy. Comenzamos de inmediato a revisar informaciones a través de canal once, TV Aysén. Saludando a nuestros amigos conectados, en la señal online, canalonceaisén.cl, en la señal del TV Cable, aquí en nuestra ciudad, y a nuestros amigos de Radio Milenaria. Comenzamos con lo policial. Un menor de edad fue detenido por conducir en estado de ebriedad, quien anteriormente también había causado daños a otros vehículos estacionados en el sector sur de la ciudad. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue detenido en el lugar y posteriormente fue apercibido al artículo 26, el cual constituye, cierto, que se mantiene a la espera de citación por parte de la fiscalía, donde se va a determinar, cierto, el proceso completo de investigación. En el día de hoy se realizó un punto de prensa donde se invita a la comunidad a participar de lo que será unas primarias popular el próximo 19 y 20 de diciembre. Convocatoria y primarias populares para elecciones municipales. El Consejo Ciudadano de Aysén es una agrupación autoconvocada de vecinas y vecinos ayseninos que trabajamos para mejorar y profundizar la democracia participativa en nuestra comuna. Nuestro objetivo es fortalecernos como Consejo Ciudadano independiente y autoconvocado, integrando a personas de distintas edades, áreas e intereses quienes comparten la motivación y el deber de trabajar en forma democrática por el bien común. De miras a las próximas elecciones municipales, hemos querido convocar a futuros candidatas y candidatos independientes a los cargos de concejal y la alcaldía. Para esto no hemos elegido ni propuesto candidaturas. Lo que hemos hecho es recoger desde la comunidad sugerencias de nombres de mujeres y hombres que cuenten con el respaldo ciudadano. Para esto difundimos durante las últimas semanas una consulta ciudadana en las localidades de Islas Huichas, Villa Mañigualo y Puerto Chacabuco y Puerto Aysén. Cualquier habitante de la comuna podría mencionar los nombres de las personas que consideran idóneas para los cargos del gobierno municipal. Una sola condición se subrayó en la consulta. Los precandidatos no debían militar en ningún partido político. Hoy tenemos los resultados de esta encuesta ciudadana. Disponemos de los nombres de los vecinos y vecinas que se suman al proceso del Consejo Ciudadano Aysén y que ahora serán de la papeleta de una primaria popular que se realizará el próximo sábado 19 y domingo 20 del presente. En nuestra comuna invitamos a todos y todas a participar en nuestras primarias popular, autoorganizada e independiente, que no depende de ningún partido y ni lista política. Los precandidatos que van en nuestra primaria popular son los siguientes. Para que puesto el alcalde o alcaldía se encuentra don Guido Jaramillo y Adriana Mancilla. Para puestos de concejales y concejala Rosa Chávez, Hugo Díaz, Múnica Díaz, Jessica Ferrada, Flavio Oyarzún y Orfelina Ríos. Ellos como postulante a candidatos irán en la papeleta de la primaria popular para que cada vecino y vecina pueda marcar su preferencia. Además, en el Consejo Ciudadano de Aysén hemos decidido apoyar la candidatura independiente de Luis Corbalán, precandidato a concejal, postulado por vecinos de Islas Huichas, quienes de esta forma se integra también a nuestro proceso democrático y territorial. Cabe subrayar que cada uno de estos precandidatos se compromete a representar el programa de desarrollo comunal que el mismo Consejo Ciudadano está elaborando. Este ha sido el acuerdo dicho. De otro modo, el Consejo Ciudadano de Aysén solo apoya y apoyará a los eventuales candidatos que se comprometan a trabajar desde un proyecto comunal que ha comenzado a elaborarse colectivamente. Este proyecto comunal recogerá ideas de la comunidad y cualquier vecino o vecina pueda asistir y participar en su elaboración. Reiteramos la invitación a los vecinos y vecinas a participar en la próxima primaria popular autoconvocada que se realizará los días sábado 19 y domingo 20 de diciembre entre las 10 de la mañana y las 18 horas. Allí podrán marcar su preferencia entre las personas nominadas y apoyar este proceso democrático inédito en nuestra comuna. La empresa Mowi realizó una segunda venta de salmón subsidiado en la localidad de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén durante el fin de semana. Bueno, en primer lugar agradecer que existan este tipo de posibilidades que las empresas que están dentro de la localidad tengan este tipo de gesto con la gente porque es mucho más barato en comprarlo porque todos sabemos que el salmón es súper caro y que venga de calidad es más mejor todavía para la gente y así todos tenemos derecho a disgustar un pedacito de pescado. No, muy buena actividad y se agradece a Mowi por la diferencia que ha tenido para la comunidad en estas fechas que se nos viene fiesta en este tiempo que hay atrás de Santía y que se nos dé la posibilidad de comprar un buen producto a precio de bolsillo se puede decir. Así que muy agradecida y ojalá sigan las demás empresas animándose a hacer este tipo de actividades. La encuentro muy buena porque podemos comprar más económicamente un salmóncito. Pienso que es positivo, es una ayuda para la comunidad y especialmente a los que tenemos mucha gozante es comprar estos productos a tan bajo precio. Estamos muy contentos de haber podido realizar esta segunda venta social del salmón tanto en Puerto Estacabuco como en Puerto Iser que tiene como objetivo poder llegar con un salmón subsidiado para nuestras vecinas y nuestros vecinos. Fue una jornada realmente exitosa que nos llena de orgullo haber podido recibir a más de 900 personas no solamente de Puerto Estacabuco y alrededores sino que también de Puerto Iser y también de la ciudad de Coyalque. Nosotros habíamos puesto avisos de difusión en distintos medios de comunicación y vinieron hartas personas desde la ciudad de Coyalque a comprar este rico salmón. Así que eso nos tiene demasiado contentos. También agradecer la gran cantidad de adultos mayores que nos visitaron el día sábado. Nosotros pusimos avisos también y un horario preferencial para los adultos mayores y empezando a atender desde las 9.30 a las 11 de la mañana. Así que muy contentos también de poder haber contado con la participación de los abuelitos, de nuestras vecinas y vecinos que se llevaron cierto un rico salmón para poder degustar y cerrar este año. En este año que ha sido también tan complejo para toda la familia. También quiero aprovechar de agradecer a la TENS que nos acompañó. Cumplimos con todas las medidas y las normas sanitarias que se nos exigen en este contexto del COVID. Se estuvo tomando la temperatura, se estuvieron ordenando al ingreso de la sede para poder realizar la compra de la mejor forma posible y manteniendo el distanciamiento social también que se nos solicitaba. Así que desde ese punto de vista también resultó una jornada impecable. Y por supuesto finalmente agradecer a las personas que nos acompañaron. Este fue un trabajo en equipo donde hubo mucha coordinación y mucho apoyo también de parte de Abraham, el presidente del sindicato, trabajadores de Mowi, a Nancy, a Gloria, a Camportisen y también a las dirigentes sociales que siempre nos acompañan en Puerto Chacabuco. La señora Marina Carimán de Puerto Chacabuco y también la señora Jimena Vargas de la localidad de Salto. Así que tremendamente agradecidos y de esta forma nosotros reafirmamos nuestro compromiso de poder llegar con salmón subsidiado en este contexto de COVID que ha sido tan difícil para todos nosotros, para todas las familias de Aysén y Chacabuco. Así que reciban fuertemente un abrazo y esperamos vernos en una próxima oportunidad. El diputado por la región de Aysén, Miguel Ángel Calisto y la subsecretaría de Telecomunicaciones confirmaron un proyecto que va a dotar de Internet a 81 establecimientos educacionales de la región. He sostenido una importante reunión con la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, con quien hace bastante tiempo hemos ido revisando el avance de dos proyectos que son muy importantes para la región de Aysén. Uno de ellos tiene que ver con la conectividad de los establecimientos educacionales. En total, a través del proyecto Enlace, un proyecto financiado por la Ley de Presupuestos aprobada en la Cámara de Diputados, va a permitir conectar a cerca de 81 establecimientos educacionales de la región de Aysén en diversas comunas de nuestra región. ¿Qué significa eso? Que se le va a entregar Wi-Fi a los colegios para que puedan ser usados también por la misma comunidad estudiantil, por los profesores, por los niños y por supuesto por toda la comunidad educativa. Es una buena noticia de este proyecto Enlace, financiado por el Estado y que por supuesto ya se va a concretar, es decir, ya se adjudicaron la licitación a las empresas correspondientes para poder realizar la ejecución de este proyecto. También conversamos respecto del proyecto de fibra óptica, una importante iniciativa que se viene trabajando desde el gobierno anterior y que en esta oportunidad contempla dos licitaciones que ya se concretaron también en la zona sur de nuestra región, es decir, desde Tortel hasta Coyaique, que va a permitir que empresas puedan desde ahí conectarse y entregar el servicio de telefonía de fibra óptica, tanto de red fija como también de red por Wi-Fi. Por lo tanto, eso va a permitir una mayor capacidad y sobre todo entregar mejor servicio de internet y telefonía a toda la región, pero particularmente desde Coyaique hasta Tortel. Lo que estamos haciendo gestión hoy día es con respecto a Villa O'Higgins, donde todavía, a pesar de que el gobierno regional aprobó recursos para conectar a Villa O'Higgins a la fibra óptica, lamentablemente todavía el gobierno central no toma razón de esa aprobación regional, con fondos regionales. Hoy recibí al diputado Calixto, que estaba muy interesado en saber resultados del proyecto de Conectividad para la Educación. Le contamos en detalle, todavía vamos a salir estos días ya con los anuncios de qué fue adjudicado, pero a nivel nacional es una muy buena noticia. Vamos a triplicar la velocidad que tenían muchas escuelitas en Chile y además conectar por primera vez, en total 3.200.000 de niños a nivel nacional que se van a ver beneficiados con Conectividad en sus lugares de estudio. El Jardín Infantil Creciendo Contento inauguró Sala de Luz, un espacio de juego y asombro para niñas y niños. Esta iniciativa, este proyecto surge desde primera instancia, desde el propio interés de los niños y niñas del Jardín Infantil, donde ellos demostraban siempre gran fascinación por los juegos con luces de luz, natural o luz artificial. Entonces, con respecto igual a nuestro sello, que es Artístico Medio Ambiental, surge la idea de generar este proyecto postulando al Fondo de Innovación de Educación Parvularia, de la Subsecretaría de Educación Parvularia, el cual nos genera un monto de dinero para poder comprar estos materiales de este proyecto y también generar distintas estrategias con la familia, con la comunidad, con los niños y niñas, que se relacionan con este proyecto educativo. Estos son materiales relacionados con la pedagogía de la luz. La pedagogía de la luz es un gran motivante para los aprendizajes de los niños y niñas. Esto potencia la concentración, todos los materiales que sean relacionados con la luz, motivan también a los niños y niñas a jugar, a relacionarse entre sus pares mediante un elemento bien llamativo que es la luz, porque estos instrumentos y estos elementos materiales también son llamativos para nosotros mismos, para los adultos y también obviamente para los niños y niñas, porque son materiales muy innovadores que muy pocas veces se ven. La creación fue en conjunto con el equipo educativo del Jardín Infantil Creciendo Contento. También participaron las familias en la recolección de materiales nobles de la naturaleza pertinentes a la zona, porque no solamente son materiales relacionados con la luz, sino que también son materiales recolectados de la zona, ya sean ramas, pétalos, piedras. Entonces los niños y niñas pueden jugar con estos materiales y también con estas mesas de luz, con estos paneles de luz y con toda la luz, LED, ultravioleta, y desarrollar también su área artística mediante la pintura, mediante el movimiento y mediante el juego, que es un principal y fundamental elemento que debe estar en la educación de los niños y niñas en la educación parvularia. Sí, esto recién comienza, este proyecto se adjudicó al año 2019, debía ejecutarse el año 2020, sin embargo por la contingencia tuvimos que postergarlo y desarrollamos una reeducación de este proyecto, que fue enviar kit al hogar relacionados con la pedagogía de la luz también. Las familias fueron quienes desarrollaron estas experiencias, por lo que las familias fueron un principal aporte este año, desarrollando las experiencias educativas en el hogar y también llevando a cabo la pedagogía de la luz al hogar, para luego poder desarrollar este gran proyecto, el año 2020, perdón, el año 2021, con los materiales que ahora estamos inaugurando. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. El agua es la herencia más importante de la Patagonia, cuidarla requiere de dedicación y compromiso, un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas, sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. Un servicio de Empresas Bahamonte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hora 22! ¡Gracias por ver el video!